creo que así se va a ver mejor los vídeos que el live pero mira que buen movimiento aquí le cayó la araña pero parece que ya está recuperando de todo modo se va a ver más mejor con este follaje mucho más compacto y podría hacer las nubes un poco mejor aunque este no está muy mal pero no hay como este movimiento que tiene aquí también acá se puede ver mejor la corteza también tiene movimiento aquí y y y y